En la elección de las grandes vueltas, Joan Isaguirre, subcampeón de la Vuelta Suiza recientemente celebrada. Aquí viene 500 metros para que termine la etapa. Cómodo, sembrado de hongos a la derecha y a la izquierda. Hongos amarillos, negros y rojos. Se va, se balanza sobre la línea de sentencia. Se para en los pedales, le va con todo. Sabe que el Tour está ya finalizando, cayendo el telón. Y es el momento de levantar la bandera de Bovisar. Asegura Isaguirre, el hombre que es un contrarrelojero exibio. Doblando la curva, va a entrar en la recta, va a celebrar, va a arrebatarse, va a adjudicar la penúltima etapa de la primera carrera del mundo. El actual campeón nacional contrarreloj individual de España le está dando a este equipo de Eusebio Unzú en la primera victoria también a esa nación, a España, en esta edición del Tour. Pequeño repecho para arrematar, el hombre se acicala, el glamour abre las alas y gana es la máxima felicidad. ¡Sonrisa olímpica! En este gran atleta, gran corredor viene el nuestro. Aquí viene Pantano, viene el camión, otro segundo lugar. ¡Qué coraje, qué etapa nos has dado, Harlin! En el día de hoy, inmenso ante la lluvia, inmenso en la montaña, inmenso al dar gracias a Dios. Ahí está el esfuerzo. La verdad es que hoy fue una etapa muy dura para Harlin Sompantano. Tercero va a entrar Vincenzo Nibali. Tuvo que pelear casi toda la subida con Julian Alaphilippe y luego llegaron de atrás Nibali y Johnny Isaguirre. Pero lo que ha hecho Pantano, tiene a todo el mundo en Colombia con el corazón en la garganta. Tercero en la etapa Pantano, primera victoria de etapa para el Movistar, primera victoria para un español. Y atención, primer podio que asegura Nairo Quintana porque se va a subir mañana en los Campos Elíseos con el campeón por equipos que va a ser el Movistar. ¿Asegurado? Sí, porque llegó Isaguirre adelante. ¿Asegurado? Y vienen dos en el grupo, ahí están los tres. Se lo dice Jota y cuando lo dice Jota, hay que ponerle el Mont Blanc. Hay que ponerle la firma. Bueno, aquí estamos rematando con Burito y con Burito. A ver el hombre del Catucha justo ya quedó atrás. En modo nervioso el pedalista Zacarín, que no llegue a la rueda del catalán. Ahí se acerca Kruziger. Es también una referencia por si se va a mover alguna ficha en la clasificación general con Roy Costa. Está también ahí llegando. Pero muy buena etapa, muy buena etapa se ha hecho. Harlinson, Pantano, quedando por segunda ocasión en el segundo lugar de una etapa y otra ganada. Así, Harlinson, creo yo, se podría convertir en el corredor más combativo. Vamos a ver qué dice el jurado. Eso.